La región de la Araucanía La cultura mapuche es hablar, contemplar y vivir la cultura mapuche, uno de los pueblos originarios que aún perdura en Chile. Estamos en la comuna de Teodoro Smith, en el sector Yaguipuy, territorio lafquenche. Hoy vamos a visitar una comunidad indígena donde vamos a conocer a fondo el pasado y el presente de la traducción de la cultura mapuche. Hola Nadia. Hola Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bienvenida a nuestra comunidad. Fantástico, un gusto. Y yo te quería preguntar, Yaguipuy es una comunidad completa. Sí. Pero solamente algunos trabajáis asociados para darle un valor turístico. ¿Cuántas familias os dedicáis a promocionar este sector? Son 18 familias que están en el comité de turismo y el comité de turismo ofrece distintos servicios como alojamiento, gastronomía, visita huerto. Y el comité de turismo se dedica a un área, ¿cierto? Sí. Y por ejemplo, ustedes en especial los dedicáis al tema de alojamiento. Sí. Aquí, en esta fantástica ruca. Sí. ¿Podemos pasar? ¿Sí? ¿Ya? Cuando veo esto me viene como la imagen de los abuelos contando historias, ¿no? Es como un lugar para contar historias. Sí, acá se puede conversar y se puede transmitir el conocimiento, porque antiguamente nuestros antepasados todo lo transmitieron en forma oral. Entonces, aparte del alojamiento en la ruca, ustedes ofrecen aquí también, alrededor de este fuego fantástico y maravilloso, talleres de como visión. Sí. ¿Y qué es lo que se hace en esto o qué es lo que se explica y se transmite a través de estos talleres? En la charla de Cosmovisión se explica el significado del Kulcún, que es muy importante para nosotros como Mapuche. ¿Y esos símbolos que tienen dibujados, qué significan exactamente? Exactamente. Están dentro de las cuatro divisiones están las cuatro identidades territoriales Mapuche. Picunches al norte, gente del norte. Eguilliche, gente del sur. Puelche, gente hacia la salida del sol. ¿Ya? El Puelmapu. Y también están las quenches, gente del mar. Y bueno, esto es una construcción originaria del pueblo Mapuche. Y yo creo que esto está muy estudiado, porque me comentabas que la puerta, o sea, la ruca, la orientación, está hacia un sitio. La ruca igual tiene toda su simbología. La puerta está hacia el sur o también se puede hacer hacia la salida del sol. Porque la energía del sur es buena y la energía hacia el sol es muy buena. La energía hacia el mar es regular y la energía hacia el norte es mala. Entonces las rucas no están sus puertas hacia el norte. ¿Y tú qué sientes cuando la gente viene por primera vez a una ruca y se viene aquí a alojar, a dormir, a estar? ¿Qué es lo que siente la gente? ¿Qué es lo que te comenta? Y mucha gente nos dice que duermen muy bien, que algunas veces en sus casas no pueden dormir bien porque están con... ¿Con todo al revés? Sí, al revés. Y dentro también de la cultura Mapuche, los cementerios Mapuche están como con la cabeza hacia el mar y los pies hacia la salida del sol. Nadia, a mí me gustaría después de este rico rato de conversa junto al fuego, me gustaría ver la artesanía que hacéis porque me parece que es una artesanía preciosa. Los telares y demás objetos con los que trabajáis, ¿podría ser? Sí, podemos pasar a la artesanía. Y aparte de la artesanía, el alojamiento en ruca, ¿dónde hemos estado? ¿Qué actividades oferta la comunidad para el turista? Acá se hacen talleres gastronómicos, talleres de artesanía en lana, visita a huerto medicinal, alojamiento en ruca y en cabaña y charla de cosmovisión. Son todo eso que se ofrece. Pero participar en algunas ceremonias, sino solamente eso de nosotros como Mapuche. Claro, yo me imagino que eso ya son ceremonias sagradas y eso queda dentro de la comunidad. Sí. ¿Y estos productos también los tienen ustedes a la venta? Sí, todo esto está a la venta. Y esto se hace, primero se esquila la lana de oveja. O sea, que todo el proceso lo hacéis vosotros. Sí, en noviembre, diciembre, después se lava. Para que la lana quede así suave, tiene que lavarse con agua fría y un poco de detergente. ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Ahí me decían, dice, cuando vayas a Temuco, cómprate unos buenos calcetines de lana. Y aquí lo tienen ustedes, señores. El chaleco también. Calcetines de lana, 100% naturales. Fabricado por estas mujeres de la comunidad de Yaguipulli. Y ahora te invito, Natalia, al lago para que vayas a conocer el entorno. Y con don Luis Fainefit. Bueno, aquí está el caballero. Sí, ya está. Que me va a llevar a dar un pasito, un bote. ¿Cómo se llama usted? Se llama Luis. Ah, Luis. Sí. Un gusto. ¡Claro, se baro, se baro! ¡Eso! Bueno, ¿para dónde vamos a ir Luis? Ahora vamos, vamos en la isla, dicen, la isla que se llama Cueva de Zorro. ¿Cueva de Zorro? Sí. Imagino que es porque hay zorro o no. Bueno, ahora no hay, antes había, porque esa isla que se ve ahora, antes no era isla en el año 1960, cuando pasó el maremoto. Cuando él pasó el maremoto, ¿verdad? Claro, ahí quedó el lago de esa isla, antes era puro campo, pura tierra. Así que por eso que había estado, un susurro antes, por eso le pusieron nombre Cueva de Zorro. Claro. Sí. Desde luego, teniendo este paisaje, ¿quién se quiere ir, no? Ah, sí. Ah, acá, qué bonito el paisaje, el lugar y tranquilidad. Así que la gente que vienen a visitar en esta parte, así que le gustan mucho. El paisaje, todo el lago y más la tranquilidad. Como les decía, que antes había una cueva grande, acá aparecía una casa ahí. ¿Sí? Y la gente que trabajaba en la pesca, venían a alojar ahí, era su casa. ¡Qué bueno! Sí. Se habían encontrado con la casa ya hecha. Claro. ¡Qué bueno! Pero ahora ya no, no. Era tan bonito el tremendo túnel que había ahí. Y toda la tierra que cayó, ya quedó un pedacito, ¿no? ¿Qué tipo de peces podemos encontrar acá? Bueno, antes había mucho, mucha lisa acá en el lago. Sí. Lisa, ejerré y marino, pero ahora ya no salen esos. Salen, bueno, huayquiles salen. De poco que sale huayquiles. Don Luis, ¿sería posible que usted me enseñase a mí cómo remar en bote? ¿Quieres aprender a remar? Sí. Ya, pues. Ya que nos hemos pegado el medio pique hasta el fin del mundo. Entonces, uno, he visto que usted pone aquí los pies. Sí, ahí se hace el maluquillo. ¿Y ahí? Sin soltar el remo nomás. Lo suelte el remo y no vamos a salir nadando. Ya, ¿y entonces? Tiene que tenerlo. Ahí, ahí. Sí, suelte. ¿Y ahora es para atrás? Sí, tiene que remar para ahí. ¡Uuuh! No va a ver. Tiene que remar esto, sí. Ya, listo. ¡Uy, esto es lo más complicado de lo que pasa! Tiene que levantar el remo. Mira, ahí, ahí. Es que yo he visto que usted hace un movimiento con el cuerpo. Ahí, ya se hizo. ¿Llegaremos a tierra? Yo creo que no llegamos a tierra. No llegamos, el viento nos saca. A ver. Oye, esta cuestión parecía fácil, pero no. Bueno, al final he decidido, porque parece ser que el bote no es lo mío. El remo no es lo mío. Entonces, así que le he pasado el mando a don Luis, al cual, don Luis, yo le he quedado. Muchas gracias a usted y a su hija, Nadia, por recibirnos en esta comunidad y hacernos que podemos entender, que podemos aprender mucho de la naturaleza. Así que agradecida de corazón de poder disfrutar este día aquí con ustedes e invitar a todos los telespectadores que sigan conociendo el entorno del lago Budi, aquí, en la comunidad, en el sector de Yaguerpulli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!